RKB 106.9 FM, la rádio que te envolta. RKB 106.9 FM, la rádio que te envolta. En este espacio buscamos los mejores profesionales del ámbito de la salud mental y física para obtener un cuerpo y mente imparable. Y es por eso que para mí es un honor volver a tener a Joan Garriga en el Club del Bienestar. Para mí Joan Garriga es sobre todo persona cercana, inspiradora y a nivel profesional psicólogo humanista y terapeuta gestal. Introdujo a Bert Hellinger en España, importe formación y talleres de constelaciones familiares en toda España y Latinoamérica. Y estudió y colaboró con Claudio Naranjo entre un montón de formaciones, eventos y talleres en activo. Hoy, entre otros temazos a tocar, vamos a hablar sobre su nuevo libro Decir sí a la vida. Este libro es un mapa sobre los trastornos de la vida y del sufrimiento humano. Bienvenido, Joan. Nada, gracias, muchas gracias. Un gusto estar aquí de nuevo contigo. Genial. Vamos a tratar de que sea un rato provechoso, ¿no? Seguro, seguro que lo será. Joan, la primera pregunta, desde tu experiencia personal y profesional, ¿qué nos hace sufrir más? ¿Vivir? Bueno, ¿qué nos hace sufrir? Creo que una cita que puse en el libro, que es de Harold Kushner, y dice, el dolor es el precio que pagamos por estar vivos. Lo que nos hace sufrir es, bueno, que la vida duele, o nos duelen cosas de la vida. La vida también alegra, bendice, maravilla, estasia, pero también duele. Entonces, bueno, la vida duele, también lo decía el Buda, y si me preguntas qué nos duele en la vida, pues nos duelen los vínculos, los amores, los desamores, las ganancias, las pérdidas, las enfermedades, las muertes, las limitaciones. Y en el ámbito con los padres, con los hijos, con las parejas, con los amigos, con los cercanos, con los no tan cercanos a veces, con nosotros mismos. Es decir, la vida es exigente y a veces nos duele. Es decir, otra cosa distinta, y es algo que ya está muy explorado y dicho y conceptualizado, pero hago la distinción una vez más en el libro entre dolor y sufrimiento. Porque el dolor, en realidad ya lo decía Buda, el dolor es inevitable, y el sufrimiento es opcional. Es decir, en realidad al libro le quise poner, sufrir no es tan fácil, hay que saber cómo. Es decir, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que saber cómo, es decir, generar maneras y tener identidades internas que están involucradas en resistirse al dolor, en resistirse a lo que es, en resistirse a lo que nos trae, y empeñarse en creer que las cosas sean distintas. Y estos personajes que viven adentro son muy distintos, desde la víctima hasta el, qué sé yo, el juzgador, el instructor, el fiscal, el invisible, el perfeccionista. Entonces hay una galería de personajes que se empeñan en decirle a la vida que debería de haber sido de otra manera. Y sufrimos porque en lugar de ser discípulos de la realidad, somos opositores a la realidad. Y no digo que sea fácil, en realidad, claro, cuando la vida nos duele, pues hay que hacer un proceso de aceptación, de asentimiento, como explico en el libro, para regresar a la meta del bienestar, con suerte, restablecidos o fortalecidos. Pero a veces nos tocan trayectos donde navegamos en las aguas turbulentas de muchas distintas emociones, entre ellas, pues el dolor, la pena, la tristeza, la culpa, la vergüenza, qué sé yo, el enojo. Pero ahí es donde nos duelen las cosas, sobre todo en los vínculos, sobre todo en los vínculos. Yo perdí a mi madre ahora hace un mes y estoy muy sensibilizado con, por ejemplo, con el lenguaje del perder y cómo esto toca y afecta en el cuerpo, en el sentimiento, en la vivencia y cómo conviene procesar esto. Y supongo que necesita un poco de tiempo para sentir que fluye, sobre todo, no diré la gratitud, que también, pero fluye el sentir que están en un buen lugar y que uno camina con fuerza en la vida. Así que nos, en realidad, sufrimos porque decía... Un momentito, Iván. Se están, que no te escuchan desde Instagram. No me escuchan. Solo hago un break porque se están enfadando un poco. Les está doliendo también no oírte. Han hecho un montón de mensajes fatal. No, no se escucha bien, dicen. Es que creo que te has salido del directo. Es que no sé por qué se me... ¿Se te ha salido? No, pero no sé qué hay que hacer para que el teléfono siga... Siga, a ver si... Sí. Ah, listo. Gracias por ver si... Ahora, vuélvete a agregar. Si quieres, voy hablando... ¿Y cómo me agrego esto? ¿Cómo te agrega? Espera, yo te solicito, mirad. Sí. Entonces, Joan. A ver. Ahora. En principio, Joan Bacardi. Invitar. Te estoy invitando. Vale. Lo siento mucho por la parte de Instagram y desde la radio vuelvo y repito. Y en YouTube, ahora te tenemos aquí. El programa de hoy va a ser una mezcla de temáticas a abordar, pero por sobre todo queríamos hablar de su nuevo libro que salió ayer. Que ya si queréis podéis ir a las librerías y es decir sí a la vida, al asentimiento. Y la primera pregunta, estábamos hablando de eso, ¿qué nos hace sufrir más? Y Joan, pues, bueno, realmente vivir. Lo primero que ha dicho es vivir, pero bueno, con todos sus matices probablemente. Hay una canción que es de un poema que no recuerdo ahora del autor. Y dice... La canta Joan Báez. Dice, vengo con tres heridas, la de la muerte, la del amor, la de la vida. Así que, que el amor y el desamor, la otra cara del amor nos genera sufrimiento. Y la muerte y la vida también tienen pasajes inevitables donde sufriremos. Total. Pero bueno, como decía antes, hay que distinguir dolor de sufrimiento y para sufrir se necesita poner de nuestra parte, instalarnos en una posición. El sufrimiento es una posición, el dolor es un movimiento. Todas las emociones tienen movimiento, duran un tiempo, son como olores y luego se desvanecen y aparecen otras. En cambio, el sufrimiento es más una posición existencial que se basa en que la vida supuestamente no complace nuestras expectativas o despedaza nuestras pertenencias y no lo digo solo en un sentido material, sino en un sentido también psicológico, espiritual. A uno le pertenece la salud y la pierde, por ejemplo. A uno le pertenece la confianza respecto a otra persona y luego sucede algo y se pierde. Así que, bueno, el libro pretende tener un tono existencial y habla de los retos de la vida, de los grandes temas que nos toca abordar, que nos toca enfrentar. La vida es un viaje maravilloso y muy exigente también. Cada fase de la vida nos plantea retos distintos. Y la tesis principal del libro es de que la plena salud la mantenemos cuando somos discípulos de la realidad y podemos permanecer en el asentimiento, en el abrazo a la realidad. Porque, como digo, la realidad es neutra, es problemática, solo que a veces no nos gusta. Pero no podemos sino cabalgar a lomos de la realidad y no en su contra. Decía Pema Chodrón, una monja budista, en uno de sus libros, Abrazarlo inabrazable, decía que el ego es todo aquello que se opone a lo que es. Así que la mayoría de tradiciones espirituales también concuerdan en la importancia de abrazar la realidad, cabalgar a lomos de la realidad, hacerse discípulos de la realidad, porque el reverso de esto, el contrario de esto es oponerse a la realidad y oponerse, oposiciones de oposición a la realidad son sufrimiento. Es el paisaje del sufrimiento, ¿no? Sí. Yo, desde mi experiencia personal, quizá necesité muchos años para realmente irme desapegando de los sucesos y entender que hay algo mayor para poder realmente asentir. Es por eso que me interesa saber, como tu punto de vista, desde tu bagaje, tanto personal como profesional, si el asentimiento es un tema de madurez, ¿es genético, es caracterial o incluso se puede enseñar a nuestros hijos? Bueno, yo creo que más bien es inevitable, porque o asentimos o asentimos, no queda otra. O asentimos o la realidad nos acaba sometiendo, porque la realidad en realidad es como es independientemente de cómo la miremos o cómo nos posicionamos ante ella, ¿no? Ahora sí es cierto de que sí que conviene aprender en el camino de la vida el lenguaje de la humildad, sabiendo que no siempre ocurrirá lo que deseamos y tenemos que estar dispuestos también a abrirle los brazos y hacer el recorrido emocional necesario para integrar la noche oscura, para integrar la inclemencia. Yo creo que sí que hay que enseñarle esto a los hijos, pero solo hay una manera de enseñarle esto a los hijos que es con el ejemplo, con el modelo. Es decir, los padres enseñan mucho cuando pasan dificultades y se mantienen íntegros, dignos, plenos, sólidos, presentes, cuando viven la tristeza o la pena, pero sin destruirse a sí mismos, cuando viven enojos y frustraciones por cosas que sucedieron o no sucedieron, pero se mantienen en su integridad. Entonces los hijos aprenden. Es un poco como los hijos de los agricultores. Y yo tuve la suerte de vivir en el campo y de vivir directamente esto, de que a veces hay una gran cosecha y a veces se pierde por una situación climatológica, de que cae el granizo. Y bueno, hay que aprender a ponerle buena cara al mal tiempo y buena cara al buen tiempo también. Total. Estas serían algunas ideas, ¿no? Enseñar, enseñar. Es que la vida, bueno, es que lo aprendemos o lo aprendemos. Sí. Y cuánta gente no queriendo morirse le toca morirse. Y ahí no le queda más que el aprendizaje de decir, bueno, no es mi voluntad la que triunfa, sino que es otra voluntad desconocida que está por encima de nosotros. Así que... ¿Tú crees que todo el mundo lo aprende? ¿Que todo el mundo lo aprende? Sí. Hay gente que se sigue resistiendo. La muerte no, porque... Pero independe de qué momentos acontecen cosas y hay como precisamente esa resistencia, ¿no? Sí, hombre. Yo lo que veo... No se aprende siempre. No, claro. Yo lo que veo en mi trabajo clínico, en mi trabajo de acompañamiento a personas, es de que la mayor parte del sufrimiento humano se basa en que sucedió algo y este algo que ha sucedido no ha sido integrado, no ha sido procesado. No solo en nuestra biografía, sino a veces en la biografía del sistema familiar, podríamos decir, ¿no? Digamos que las personas y los sistemas familiares se defienden de la supuesta devastación, apartándose, negándola, qué sé yo, excluyéndola del corazón, podríamos decir. Pero no creo que lo consigan, sino que la realidad sigue triunfando y vive en nuestro cuerpo en forma a veces de emociones retraídas, en forma de contracciones. Así que no sé si lo aprendemos, pero quiero decir que a la realidad le da igual. La realidad nos somete, nos gusta o no nos gusta. Nosotros podemos oponernos y sufrir mucho por ello o hacer el trabajo de asentir a la realidad y estar más libres. Ahí es donde yo la pregunta iba, ¿no? O sea, realmente con toda la experiencia habrás visto, ¿no? Personas que se empeñan en seguir en ese rol de sufrimiento y otras que caen ante la evidencia, el asentimiento. ¿Tú te sientes que hay una mezcla? Claro, un ejemplo, hubo una separación, un divorcio. Y hay personas que pasaron 30 años de su divorcio y siguen referidas o concernidas a este divorcio mirando atrás y aún sintiendo el reconcomio y el sufrimiento por lo que me hizo, por lo que me dejó de hacer o hablando mal de esta persona o diciendo es un padre o una madre tal. Claro, la energía sigue remitiéndose al pasado. La atención va hacia lo que ya sucedió hace mucho en lugar de estar presente y orientada hacia el futuro. En este sentido, sí, es cierto que hay personas que optan por mirar hacia el pasado o estar referidas a situaciones del pasado que no se resolvieron. Y de esta manera cavan, podríamos decir, su propia tumba o se acaban generando un gran malestar o quedan muy lejos de la paz de su corazón que supuestamente es el anhelo más profundo de los seres humanos o de sentir que están más en casa, que es un lugar amoroso, genuino, que sería el lugar y la meta y el santuario interior en el que, en cierto modo, todos nos experimentamos plenos o en casa. Ahora bien, la vida no deja de darnos oportunidades para, qué sé yo, caer del burro y darnos cuenta de que alimentamos nuestro propio sufrimiento a través de identidades internas. Por ejemplo, la mujer que tuvo un divorcio o el marido que tuvo un divorcio y después de 30 años, qué sé yo, sigue sufriendo o sigue referida al divorcio. Entonces, también lo explico en el libro que hay que preguntarse qué identidades internas son las que sufren o quiénes son las que están comprometidas con el sufrimiento. Y ahí puede ser que haya un juez que sigue activo, un yo juzgador y que uno quiera mantener esta posición, o un yo victimista que le convenga sentirse víctima, qué sé yo, un yo omnipotente, cómo a mí me pudieron hacer esto, qué sé yo. Así que, en realidad, cuando sufrimos hay que preguntarse también ¿y quién sufre dentro de nosotros? Es decir, sentir dolor, sentir tristeza, esto no es sufrimiento. Bueno, hace sufrir, pero esto es vida en movimiento. Es como dice un dicho budista, si estás triste, pero no te empeñas en no estar triste, sigues estando triste, pero no sufres por ello. Es decir, todo es vida en movimiento. Entonces, el sufrimiento empieza cuando queremos detener lo que está en movimiento. Y tenemos que preguntarnos quién dentro de nosotros quiere detener esto. Entonces, qué sé yo. Y ahora, por ejemplo, estoy en duelo. Pues bueno, esto es como un tobogán de cosas, de vivencias, de recuerdos, de imágenes, de sensaciones, de energías. Yo creo que es vida en movimiento. No sé dónde irá a desembocar, pero espero que desemboque en un lugar de integración, de gratitud, de paz. Qué sé yo. Ahora, si dentro de dos años yo sigo en una... Encarnando ahí. En este tobogán o en esta agitación, en estos movimientos internos, o en un reconcomio o en una depresión o en un no sé qué, pues a lo mejor sí que hay que preguntarse quién dentro de uno está leyendo esta realidad de manera que me autodevalúo o me mantengo en una posición de sufrimiento. Es decir, para sufrir se necesita interpretar la realidad o vivir la realidad de una manera negativa. Y no me refiero solo a nivel cognitivo, porque también hay una interpretación energética. Es decir, es que las cosas suceden en el cuerpo, suceden en un magma energético, son de una extrema sutileza, son neurológicas. Entonces, pues hay que ahondar, hay que hacer el viaje y con suerte llegar a la orilla del bienestar sin tener que seguir mirando el pasado o conectado. No, conectado no. Conectado puede ser bueno, sino detenido en el pasado. Así que yo hablo en el libro de que, bueno, de que los trastornos son del asentimiento siempre y luego esto genera complicaciones y nos lleva a los trastornos del lugar, etcétera, etcétera. Sí, justo una de las preguntas era esta, ¿no? El mapa de los trastornos, ¿no? Que hablas precisamente de lo que estás comentando ahora, que añadiría que intuyo que cuando dices trastornos del asentimiento, incluso a lo mejor no son ni tuyos ese asentimiento, esa resistencia a sentir. ¿Puede ser? Bueno, se sabe que hay un trastorno del asentimiento cuando sucedió algo y este algo han pasado unos años y no queda integrado en un lugar de paz. Y si no de paz, en un lugar de reconocimiento. Es decir, hay cosas muy bestias que pasan en los sistemas familiares. Hay un asesinato, hay campos de concentración, hay guerras. Es decir, cuesta mucho, me espero decir, sí, así lo tomo, así lo integramos como parte de nuestro destino también. Pero yo creo que si se hace este proceso, que es una forma de honrar el destino de los anteriores, de lo que les tocó, si se hace el proceso también en el cuerpo para hallar una paz, impedir que el pasado nos haga sufrir en el presente, entonces estamos más fuertes. Cuando hay cosas de nuestra vida que no hemos integrado, cosas de nuestro sistema familiar que no han quedado integradas, lo que yo digo es que entonces energéticamente aparecen trastornos del lugar. Es decir, imagínate, yo no he cerrado bien una relación anterior, luego tengo dificultades para tomar claramente mi lugar en una relación posterior. Yo no he resuelto bien o integrado bien la relación con mis padres, luego tengo dificultades para tomar mi lugar como padre. Mi padre perdió a su padre cuando era niño, por ejemplo, y luego tiene dificultades para tomar su lugar de padre. Es decir, tenemos que preguntarnos también, estamos en el lugar que nos corresponde, las personas estamos en el lugar específico que nos corresponde en los distintos contextos de nuestra vida, en nuestra familia de origen, en nuestra familia actual, con nuestros amigos, en los entornos profesionales, porque las geometrías del lugar ordenadas generan bienestar en las personas. Y cuando hay conflictos en cualquier sistema familiar o no familiar, organizacional, empresarial, deportivo, etcétera, etcétera, está claro que hay distorsiones o problemáticas en el lugar que le corresponde a cada quien. ¿Qué sé yo? Entonces... Los oyentes se pueden estar preguntando ¿cómo sé yo si estoy en el lugar como madre, como padre, como hijo? Porque dices, ¿he has sentido bien o no? Lo digo como muy pragmático, alguien que no te siga, que no haya hecho nada de crecimiento personal y te oiga por primera vez y diga, ¿y yo? ¿Estoy en mi lugar? ¿Cuál sería ese índice? Bueno, claro, no hay reglas precisas, pero un indicador muy bueno de que estamos en nuestros lugares cuando podríamos decir que la vida nos va bastante bien y que nuestros hijos están bastante bien. Es decir, que las cosas fluyan. No quiero decir que estemos exentos de dificultades, pero vamos pudiendo con lo que la vida nos trae. Es decir, es como el mandamiento bíblico de honrarás a tu padre y a tu madre, que es una forma de aclarar el lugar del hijo, pero luego dice, y de esta manera tendrás una larga y buena vida sobre la tierra. Es decir, estamos orientados hacia una vida buena, este sería el lugar del hijo, orientarse hacia una vida buena. Y también se reconoce porque ha hecho el proceso y puede guardar respeto al menos y gratitud y también puede guardar como reconciliación incluso con algunas heridas que fueron muy difíciles. Una reconciliación existencial. Es decir, claro, si mi padre me puso en peligro mi vida o se fue cuando yo tenía un año, es decir, a lo mejor yo no hago una reconciliación emocional de vuelvo a sentir un gran amor hacia mi padre, pero una reconciliación existencial sería, bueno, esto forma parte de mi vida y así lo tomo incluso como posible nutriente y hago el trabajo terapéutico o emocional para que no quede enquistado en forma de contracción en mi cuerpo y me oriento hacia la vida. Así que, ¿cómo se reconoce que estamos en el lugar? Pues cuando estamos en el lugar no solemos tener tantos conflictos gratuitos. Es decir, conflictos gratuitos son aquellos en los que vienen de que estamos en un lugar equivocado. Por ejemplo, si yo no puedo respetar a mi jefe porque creo que soy mejor que él, puedo que éste tenga también un trasfondo familiar donde yo ya pensaba que soy mejor que mi madre o que mi padre o lo que fuera, ¿no? Pero entonces constantemente estaré teniendo problemas con el jefe y con algunos compañeros que así lo respetan. Entonces hay que mirar qué problemas se repiten en la vida también porque esto a veces son ejemplos de que no estamos claramente en nuestro lugar, ¿no? Y cuando estamos más en nuestro lugar es que los problemas suceden pero se afrontan y fluyen y no perdemos el tiempo en tanta tontería, en tanta idiotez, en tantos conflictos inútiles, en tantas discusiones, en tantas murmuraciones, que constantemente se escucha que hablando mal del uno y del otro es el infierno, aunque estamos tan acostumbrados al infierno que no nos lo parece. Que lo vemos. Has dicho una cosa también interesante que es eso, que una cosa no quita el asentimiento a que puedas trabajar esa emoción que a lo mejor está enquistada, está en tu cuerpo, está en tu almita y primero tenerla que detonar, salir, expresar, que a lo mejor se quedó... Sí, estamos heridos, estamos heridos, entonces hay que mirar las heridas, hay que, qué sé yo, quitarles la tapa que a veces les hemos puesto o la... para sepultarlas como un intento de que no nos molesten, pero luego molestan de otra manera porque guían ocultamente nuestros pasos, entonces hay que... hay que procesarlas y es que no están en la mente, están en el cuerpo, ¿no? Por eso muchas terapias y cada vez más trabajan más desde el cuerpo de cómo se viven las cosas desde el cuerpo, cómo están estructuradas en nuestro cuerpo, así que, claro, las terapias hay que abrirlas, las heridas hay que abrirlas, hay que ventilarlas, hay que supurarlas y luego dejarlas que cicatricen y estar de acuerdo en que queda una cicatriz y estar de acuerdo en que la vida hiere también, forma parte del viaje. Total. Nos hablas de esto, trastorno de asentimiento, del lugar, y luego hablas del trastorno de la necesidad. ¿Cómo sería ese caminar? Yo digo, cuando hay cosas que no se han asentido en nuestra historia o en los sistemas familiares, entonces perdemos la energía para el lugar que nos corresponde. Y cuando los padres, por ejemplo, no están en el lugar que les corresponde, entonces los hijos no satisfacen sus necesidades. Yo lo llamo trastornos de la necesidad. Imagínate que la madre está deprimida porque su anterior marido la dejó y aunque luego se casó con tu padre, pero siempre mantiene un punto que no ha resuelto su anterior pareja o perdió un hermano de niña y ahí hay un duelo enquistado en forma de herida o hubo malos tratos, vete a saber. Entonces esta madre o ella misma no se satisfizo con sus padres, no puede tomar su lugar de madre, entonces el hijo tampoco puede satisfacer sus necesidades de amparo, de amor, de pertenencia, que se yo, de seguridad, de libertad también y entonces ahí es donde se trastocan las dinámicas del intercambio entre el dar y el recibir. Entonces el hijo no satisface su necesidad y entonces aprende el lenguaje de gritar con la esperanza de que así le harán más caso o se tira al suelo para que le quieran más o se pone a dirigir la vida de sus padres porque le parecen unos incompetentes y entonces estas son las posiciones que tomamos como hijos que no militan ni favorecen también el bienestar posterior porque es muy probable que estos escenarios vividos con los padres también luego nos dificulten estar en nuestro lugar con la pareja cuando tengamos pareja y repitamos estos escenarios y los trastornos de la necesidad lo que yo digo es que generan trastornos de la presencia o del poder personal que se yo si yo como niño en lugar de satisfacer mis necesidades me especialicé en ponerme invisible o en no molestar en no molestar porque mis padres no están bien y entonces no quiero molestarme hago el invisible y si me quisieran ya me encontrarían pues entonces pues cuando adulto pues tendré dificultades para asumir la parte mía que quiere ser vista que quiere destacar que se yo que quiere exigir lo que necesita que quiere decir yo estoy aquí todo esto quedará en las sombras o quedará sepultado en el inconsciente no tendremos no nos daremos cuenta de esto es decir por eso lo llamo trastorno de la presencia no lo podemos presenciar no lo podemos mirar claramente y claro lo que yo digo también en el libro es que hay terapias existenciales que se ocupan de los trastornos del asentimiento terapias sistémicas que se ocupan de los trastornos del lugar terapias psicoanalíticas y humanistas que se ocupan de los trastornos de la necesidad terapias humanistas que se ocupan de los trastornos de la presencia la terapia gestal y muchas terapias lo que hacen es decir bueno que hay dentro de ti oculto que no puedes hacerte cargo del que no tomas responsabilidad o que no te permites vivir qué aspectos tuyos están alojados en la sombra sepultados y no puedes vivir y poner en funcionamiento y luego lo que digo en el libro también esta es la parte del libro que está más dirigida a entender un poco la estructura de nuestros asuntos luego lo que digo es que hay los trastornos de la presencia producen trastornos narrativos claro si yo tengo una identidad de invisible de que no quiero molestar luego me contaré una película de que qué sé yo de que en la vida no se puede pedir mucho de que es mejor no esperar mucho de que total la gente no es buena me contaré la película acerca de mí mismo de la vida y de los demás en función de mi atalaya infantil de lo que me ha tocado vivir total y luego al final lo que digo es de que bueno y por eso también hay terapias que se ocupan de las creencias de lo que nos contamos de cuán racional o irracional es lo que nos contamos de cómo modificar algunas creencias que fueron improntas antiguas pero que actualmente ya no sirven o de cómo flexibilizarlas también porque toda narrativa no deja de ser una red que nos atrapa así que la mejor narrativa es la que nos hace más libres la que abre puertas la que es flexible sobre todo la que puede reconocer la realidad la que puede leer la realidad desde un prisma que abre caminos en lugar de cerrarlos y luego al final lo que digo es de que de que en último lugar están los los trastornos del sentido y esta es la gran pregunta también ¿no? que es el la pregunta sobre el sentido es decir ¿tiene algún sentido todo esto? es difícil pensar que tiene sentido porque si miras que se los miles y miles y millones de años que existe el planeta tierra que estamos aquí que somos una mota de polvo es realmente extraño y milagroso que estemos viviendo y que se yo batiéndonos cada día en la lucha por la sobrevivencia por el amor por la importancia cuando somos tan nadie ¿no? y al final uno se pregunta bueno ¿y esto qué sentido tiene? y claro cuando ha habido muchos en las familias cosas muy duras los padres no pudieron estar en el lugar el hijo no satisfica en absoluto sus necesidades el hijo está muy desconectado ausente de sí mismo se cuenta historias muy bizarras entonces ya entramos en el todo esto desemboca en las trincheras más profundas del sufrimiento humano y aquí estamos hablando pues ya de la psicosis trastornos mentales suicidios psicopatías también cuando falta el sentido pues parece que no no importa tanto no hay pulsión matar o no importa tanto morir yo creo que el sentido si no nos ponemos muy muy filosóficos yo creo que no deja que que es una especie de conexión con la fuente de la vida que nos es y la fuente o la chispa de la vida o la creatividad o el espíritu de la vida que es este algo que hace que la vida progrese o llegue a nosotros a través de nuestros padres es decir el sentido es algo que está es como un fuego que está por encima de nuestros padres así que podríamos decir que el sentido lo encontramos en la conexión con este fuego eterno de la vida y no es algo intelectual el sentido esto no te he entendido bien bien más allá de los padres más allá de los padres están los abuelos están los bisabuelos es decir hay una savia inmemorial hay una es como es como la creatividad es decir es algunos filósofos el elán vital lo decía Berson o que se yo la voluntad de vivir decía Schopenhauer no como hay hay un algo que mueve las ruedas de la vida y que en sintonía con este algo nos sentimos más amparados podríamos decir y esto es algo que el sentido de la vida se siente pero no creo que se pueda encontrar el sentido de la vida a través del pensamiento por mucho que lo intentemos porque el sentido de la vida está en el vivir no en el pensar del vivir de hecho el gran terror de ser humanos es la autoconciencia que no solo vivimos sino que pensamos la vida si solamente viviéramos entonces no nos preguntaríamos por el sentido porque estaríamos viviendo así que es un poco paradojo preguntarse por el sentido pero bueno si me retiro de esto el rollo lo que para nada lo que quiero decir es de que el sentido también lo experimentamos en el cuerpo como voluntad de vivir y esta voluntad de vivir viene de que estamos sintonizados con la fuente con el fuego original que es este espíritu esta creatividad que toma nuestros padres y que tomó nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y que es la voluntad de la vida para perpetuarse no sabemos por qué ni para qué ni con qué propósito justo una de las preguntas que te quería decir era eso porque a veces a pesar de saber cognitivamente el mapa tu cronología tu historia papá mamá cuesta ese cambio y en el libro también hablas que no sé si tiene que ver con la deslealtad desdichosa hay un capítulo que hablas de ella bueno en algún momento hablo de que pero claro ahí es el capítulo de las implicaciones de como a veces los hijos por amor ciego nos implicamos en el destino difícil de nuestros anteriores y me gusta mucho esta polaridad y esta yo la llamo la polaridad que existe entre la lealtad desdichada y la deslealtad dichosa y la lealtad desdichada es algo así como mamá yo tampoco me permito estar bien en pareja como tú es decir te soy leal o mamá yo miro mal a los hombres como tú o papá que se yo yo llevo la culpa de lo mal que tratas a las mujeres en tu lugar por ejemplo y entonces yo la expío haciéndome débil yo creo que esto ah no está aquí está aquí sí dice que nos escucha muy bien pero bueno entonces esto es la lealtad desdichada es siempre nos estamos remitiendo al pasado vale la deslealtad dichosa es decir bueno veo lo que os ha pasado incluso veo lo que me ha pasado a mí ser desleal incluso al niño que fue herido o maltratado mira te soy desleal niño y de esta manera permito que me vaya bien por eso que la deslealtad es buena porque nos lleva hacia la dicha o te soy desleal mamá y respeto que tú no estuviste bien en pareja pero yo me permito estar bien en pareja y de esta manera te soy desleal o yo miro bien a papá aunque no te guste mamá o yo miro bien a mamá aunque no te guste papá es como decir es un poco provocativo decirle deslealtad porque son formas de caminar hacia el crecimiento respetando el destino de personas que hemos querido mucho y que ocupan un espacio importante en nosotros pero la clave definitiva es de que bueno estamos bien o estamos mal nos va mejor o nos va peor así que bueno esta es un poco la idea total realmente en en otro capítulo cápsula de tu libro nos hables que la realidad es es neutra como decías antes ¿no? y depende a quien le digas esto puede ofenderse mucho que es un poco lo que estamos hablando ahora ¿no? alguien que se encuentre ¿no? tú personalmente ahora estás en un momento delicado también ¿no? ¿qué le recomendarías si están en ese punto de se ha muerto un hijo o su madre o su padre o un ¿cuál es la mejor forma ¿no? para para bueno no a ver cuando yo digo que la realidad es neutra no quiero ser frívolo para nosotros no es neutra para ella sí es neutra es decir cuando la realidad hace que alguien nace o que alguien muere yo no me imagino a la realidad diciendo mira me he equivocado no debería haber nacido esta persona o no debería de haber que se yo que esta persona se hubiera muerto ya es decir en el libro pongo pongo la 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 idea de que un árbol no se dice a sí mismo estas ramas están demasiado torcidas o demasiado largas o demasiado cortas está asentado en su arboreidad y a mí me parece que la realidad es neutra y aconseptual dicho esto si perdemos un hijo o nos pasa algo terrible pues gritaremos nos quejaremos nos enojaremos sufriremos lloraremos nos desesperaremos y con suerte al cabo al cabo de un tiempo podremos decir vale así lo tomo como parte de mi viaje también y con esto si puedo hago algo bueno en este sentido de que de que la pero 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 en realidad yo lo que propongo es que tratemos es que tratemos de entender también de que no somos por un lado no somos el centro del universo esto ya lo sabemos pero por otro lado bueno cuesta yo me he enterado hace poco vaya si es que me he enterado si es que me he enterado pero me acabo de enterar me cae bueno no pero si que iba a decir decía que no somos por un lado el centro del universo y por otro lado como como yo creo que dentro de todos las personas humanas en algún lugar hay un amor existencial es decir por qué personas que han muerto que han perdido un hijo algunas y yo he escuchado se les abrió un amor desde otra dimensión desde otro lugar claro con gran dolor también pero es como es como a veces hay hechos que dinamitan el lío lo hacen estallar en mil pedazos el lío y cuando el lío estalla en mil pedazos lo que surge es una muchas veces es un un estado podríamos decir de beatitud o de de luz o de amor absoluto así que que siempre lo que quiero decir es que siempre es el lío el que grita y se desespera pero más allá del lío hay un un amor más grande que algunas personas lo han conocido y lo relatan y que por esto hay que confiar también y que en definitiva yo claro yo no digo que seamos santos hay que hacer los procesos hombre que si yo tú viene llega tu marido a tu casa y te dice mira sabes que he pensado que no me interesas más y no quiero saber nada más de ti hombre y tú no te imagino no sería ni siquiera voy a sentir acabo de hablar voy a amar con Joan voy a sentir a esto voy a amar a Joan a ver cómo puedo sentir esto pero cómo voy claro que no vas a sentirlo te vas a enojar te vas a sentir triste te vas a poner dolor te vas a entrar paranoia yo qué sé las cosas que no van a ser bienvenidas hay que sentir a todo el proceso precisamente ahí empieza el trastorno si no lo hago claro claro si no haces el proceso y te quedas enquistada diciéndole a la vida esto no debería de haber ocurrido cuando ocurrió entonces pues claro hay que hacer el proceso y con el tiempo llegar a la decir vale vale de acuerdo así lo tomo forma parte de mi camino aprendo lo que puedo y voy para adelante y incluso más y le guardo gratitud a las cosas tal y como fueron en lugar de guardarle bueno guardo gratitud y también a veces claro miramos atrás y hay cicatrices y las cicatrices no desaparecen pero es una actitud es que es más una actitud una actitud de consonancia es de sentirse sostenido por las cosas tal y como sucedieron y y no lo contrario hay un par de preguntas que no sé si realmente tienen muchísisísimo que ver con todo esto que estamos hablando si quieres te las nombro una ton nos dice hola Miriam le podías preguntar por qué es tan difícil de entender que una relación se acabó gracias yo creo que es a ver estas preguntas nunca se sabe también desde dónde vienen pero es difícil de entender por qué una relación se acabó porque en realidad no se acabó me voy a explicar me voy a explicar es decir si se acabó la relación pero depende de con qué personas no se acabó el vínculo estamos estas personas siguen viviendo en nosotros no se puede acabar una relación con alguien con quien uno ha tenido un hijo o quien ha tenido ha sido pareja por ejemplo o con quien ha hecho un emprendimiento y es significativo luego nos distanciamos pero esta persona ocupa un lugar en mi historia entonces ni siquiera hay que pretenderlo de que la persona que se yo no ya no recuerdo cuál es la pregunta de que no sí que porque cuesta tanto es tan difícil de entender que una relación se acabó bueno y a veces también porque hay yoes que que tienen esperanzas expectativas que no digieren bien algunas frustraciones o hay yoes que se resisten creo que pongo en el libro también la historia de un hombre que que se yo que lo dejó la mujer y él no podía procesar esto y estaba paralizado en esto entonces que se yo cuando investigamos un poco él decía pero pero mi madre nunca se separó de mi padre como mi mujer se atrevió a dejarme a mí decía el hombre y le costaba hacer el proceso porque había voces adentro y yoes que no que no estaban dispuestos a rendirse y este hombre estaba entrando en pobre de mí mira lo que me ha pasado esto no debería haberme pasado porque mi madre no lo hizo no dejó a mi padre y luego este hombre también tenía un yo omnipotente que le había hecho sentir su madre porque la madre tenía muy más relación con el padre pero nunca se separó y en cambio entraba en alianza y en seducción con el hijo y hacía sentir al hijo que era más o menos el que le daba la felicidad a la madre un trastorno del lugar exactamente este es un típico trastorno del lugar donde la madre triangulariza con el hijo y el hijo triangulariza con la madre llegó a la pareja y dijo como me ha dejado exactamente entonces pues claro esto cuesta cuesta y luego a ver es decir cuando alguien ha sido muy importante en nuestra vida no lo soltamos así en dos semanas que es un proceso es un proceso total otra Macu ante la ola de suicidios pregunto por un motivo para vivir que no sean tus hijos cuando esa responsabilidad puedas evadirla dejándoles encargados a otra familia mejor ¿qué motivo queda para seguir luchando viviendo dándose golpes contra la pared? ¿puedes repetírmela? perdona ante la ola de suicidios pregunto por un motivo para vivir que no sean tus hijos cuando esa responsabilidad puedas evadirla dejándoles encargados a otra familia mejor ¿qué motivo queda para seguir luchando viviendo dándose golpes contra la pared? bueno es potente ¿no? bueno por esto la he hecho repetir porque me deja un poco helado la pregunta no sé bien cómo interpretarla pero parece no estoy seguro de entender si es una una reflexión sobre el propio suicidio y se plantea ¿qué hago con mis hijos? no creo que haya que vivir solo para los hijos y creo que hay que buscar ayuda para para vivir también para uno mismo y encontrarle el sabor y el gusto a la vida así que no sé no sé desde dónde viene esta pregunta pero si esta pregunta viene desde esta desesperación por cosas que le han pasado o que le son difíciles mi sugerencia desde luego sería buscar ayuda buscar ayuda y los hijos obviamente son un gran motor de vida pero que sean el único motor de vida a veces es demasiado para ellos y y lo que más alegra a los hijos es sentir que los padres viven también para sí mismos así que si esta persona que nos pregunta quiere hacer algo bueno para sus hijos creo que la respuesta es vivir para sí mismo también mira nos quedan unos minutillos y por último siempre me gusta acabar con un par de cositas y una es preguntarte personalmente la última vez que te tuve la primera yo te lo pregunté te pregunté de qué tiene hambre tu vida que esta pregunta tiene mucho que ver con mi programa como trabajo con mujeres con ansiedad con la comida y esas necesidades que a veces las suplen con comida y a veces es pertenencia a veces es amor un poquito lo que estamos hablando viene de otros lugares desplazados en la comida o no comida entonces me gusta siempre acabar un poco con esta pregunta de qué tiene hambre tu vida ahora Joan de lecturas de sexo quizá claro si soy honesto si yo vivo temporadas donde tengo una voracidad lectora donde disfruto mucho leyendo otras temporadas no tanto pero ahora con el otoño y tal como dan más ganas no y bueno yo tengo 63 años todavía no no me he retirado de los placeres creo creo que hay que poner de moda la sexualidad entre la gente mayor está bien yo como la última vez me dijiste de melocotones de melocotones de melocotones para cada uno no no me he acordado este me lo quedo yo que se me ha quedado un poco porque me gustan maduros entonces digo si le doy te puedes creer que cuando me has dicho que tiene hambre tu vida y me lo he tomado en un sentido literal también he vuelto a pensar melocotones en serio pues mira tío y bueno sé que eres una persona súper activa tanto en redes en talleres presenciales y online qué nuevos proyectos tienes en mente y dónde dónde podemos acudir para apuntarnos a ver bueno lo online doy un encuentro un taller uno dos tres y cuatro son tres horas y media no recuerdo los horarios y le he puesto el título de amar meditar y presenciar donde voy a reflexionar sobre todo esto y luego lo que hago es consultas en Gestalt o en constelaciones familiares quien alguien si alguien tiene interés encuentra en mi página web y y luego a nivel presencial bueno pues doy un taller este fin de semana me parece que ya está completo y luego en octubre también de constelaciones de constelaciones y para temas de parejas este fin de semana es monográfico sobre temática de pareja ¿no? y luego no en noviembre a ver cómo están las cosas pero me toca estar en Brasil no sé si hay brasileños aquí escuchándonos seguro pero voy a dar un taller ahí de cuatro días de neagrama y constelaciones luego estar en Uruguay que bueno voy a dar un taller de Gestalt y otro de constelaciones luego en Buenos Aires también un taller y igual más cosas porque está ya también completo y y queda en interrogante en Chile que que parece que que es obligatorio mantener la cuarentena y no sé si si será posible así que bueno estos son mis planes y de unido y qué bueno poder volver a ¿no? a retomar esto en realidad este noviembre hará dos años que no que no he vuelto desde que empezó toda la pandemia y yo tenía el hábito de tres cuatro veces al año estar en distintos lugares de Latinoamérica así que contento con ello y bueno espero que vaya bien así sea seguro seguro pues en definitiva acabamos hoy con el Club del Bienestar con Joan Garriga mil gracias por estar aquí podéis ir allá a librerías está decir sí a la vida desde ayer creo que estaba ¿no? sí y la presentación ¿no? hay una presentación el 6 de octubre a las 7 de la tarde en la Casa del Libre de aquí de Barcelona en la Rambla Cataluña y nada gracias a ti por este rato también y yo el libro pues como todos los míos pues estoy confiado de que la lectura trae ayuda trae comprensiones o trae el encuentro con lugares internos de lo mismo que nos ponen más amables con nosotros mil gracias Joan bueno pues acabamos hoy con el Club del Bienestar un programa donde nuestra meta es daros todas las herramientas para obtener una salud íntegra de cuerpo y mente nos vemos el jueves que viene a las 15 con mucho más y creo creo que vendrá Mabel Kach ya os acabo de pero nos ha confirmado que sí así que buen fin de semana un abrazo gracias a la vida que me abado tanto me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida gracias a la vida gracias a la vida gracias a la vida